¿Cuántas veces hemos recibido llamadas o correos electrónicos de dudosa procedencia solicitando datos personales? La próxima vez ponga atención porque podría ser víctima de un fraude. Precisamente para evitar este tipo de estafas, este lunes se lanzó en la región la campaña Córtale la llamada al fraude que tuvo al gobernador provincial Jorge Dip y al coordinador regional de seguridad pública Nelson Jofré entregando recomendaciones a los porteños que transitaban por la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Está orientada fundamentalmente a dos objetivos distintos. Por una parte el clásico cuento del tío, aquel que dice relación con las llamadas telefónicas que reciben las personas en las cuales le hacen creer una determinada cosa para que hagan transferencias de recursos o puedan entregar bien a una determinada persona. Y por otro lado el tema que dice relación con los delitos cibernéticos que son más bien, sobre todo en estas fiestas patrias que se acercan, clonación de tarjeta, el denominado phishing que es el que cuando uno entra a una página web y termina no siendo la página web del banco de uno. Entonces el llamado en todos estos casos es siempre el autocuidado. En la ocasión Jofré detalló que a pesar de que la incidencia de este tipo de delitos no es muy alta en comparación a otros ilícitos, es precisamente en estas fechas previas a días festivos donde se debe tener mayor autocuidado y no entregar información personal como teléfono, dirección y clave de tarjeta bancaria. Estamos hablando dentro de un 4 a un 7% todo lo que son los delitos cibernéticos, los delitos de estafa y sus conexiones. Flucturan de eso, no están dentro de los delitos de mayor connotación social que tenemos de mayor impacto. Son bajos, pero sí de repente aumentan y eso tiene que ver justamente con difundir, tiene que ver con medidas de autocuidado, donde ustedes vecinos, les insisto, son los que tienen que comprobar ya sea por el mismo teléfono o por un correo electrónico o a través con otro familiar. Esto conversenlo, cuando tengan estas reuniones familiares, conversen estas cosas porque esa es una manera de interiorizarse en detalle. Nadie está libre de sufrir una estafa y de hecho no son pocos los que reconocen tener a algún familiar o cercano afectado. De ahí la conformidad de los porteños con esta campaña. Me parece re bueno que lo hagan porque igual a mi abuela se le hicieron y no, feo. Le querían sacar plata, le pedían que le pasara plata porque allá le dijeron que en Concon había un choque, habían tenido un accidente y le pidieron plata y todo. Y mi abuela dio nombre. Estupendo, estupendo. Ojalá que sigan y que la gente acude, que no se quede por el temor de que no, que me pueden encontrar en la calle, por el nombre que yo di me pueden buscar, porque supongo que mi nombre no va a salir a... Y estupendo, yo lo encuentro estupendo. Toda medida que tienda a remediar este tema de los fraudes, tanto en tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, que se yo, y ahora especialmente en los teléfonos, encuentro bastante bueno, bastante bueno, hay que aprovechar. Y también la ciudadanía tiene que informarse y tiene que tomar las medidas también. Uno tiene que autocuidarse en este sentido, porque no solo que se lancen medidas pero después no se cumplen. Entonces, por ahí va el tema. Un momento de descuido al entregar información personal a extraños puede ser el punto de partida para que los delincuentes hagan de las suyas. Pero siendo más precavidos, se puede frenar la acción de los antisociales. No seas víctima de una estafa. Córtale la llamada al fraude.